Música Viejito Juan Nicolás Yo sé que pronto adentrás Con tu enjambre de regalos Cruzando las mil fronteras Sin apuro ni descanso Poco a poco llegarás A las mansiones y ranchos Viejito Juan Nicolás Yo sé que pronto adentrás Con tu enjambre de regalos Cruzando las mil fronteras Sin apuro ni descanso Poco a poco llegarás A las mansiones y ranchos Quiero que sepas que allá te están esperando Con una gran ilusión Los niñitos de mi barrio Oye viejito Los campos van despertando Con la brisa de sembrina Que de Belén viene llegando San Nicolás El visitante del veinticuatro San Nicolás El que trae los regalos San Nicolás Las campanas están sonando Anunciando Navidad Hay Navidad, Año Nuevo y Feliz Año Con la brisa de sembrina Un movimiento de Thyro Sin apuros gemistos El pecado Unpo Un placer Con tu Unos Viejito San Nicolás, con tu gesto de bondad vas dejando una secuela, tantas veces te pinté con creyones en mi escuela. Déjame que hoy te cante música de Venezuela, Viejito San Nicolás, con tu gesto de bondad vas dejando una secuela, tantas veces te pinté con creyones en mi escuela. Déjame que hoy te cante música de Venezuela, Viejito del alma en este mundo de grandeza, siempre siempre reinará como ejemplo tu nobleza. Viejito querido, los niños a Dios me rezan y piden que llegues pronto para calmar su tristeza. San Nicolás, Dios bendiga tus proezas, San Nicolás, vuelve pronto aquí a mi mesa, San Nicolás, ahí llevan una botella, un cuadro y unas maracas, tamborcitos y aguinaldos de mi tierra.